Italia y Argelia han firmado un acuerdo en materia energética. El ministro italiano ha anunciado una alianza energética con Argelia, lo que le permitirá reducir su dependencia con el país ruso, del cual exporta el 40% del gas que consume. Mientras tanto, Pedro Sánchez vive un nuevo momento de tensión con el país argelino, después de que anunciara que apostaría por la autonomía del Sáhara propuesta por Marruecos. El ministro italiano estuvo más listo en esta cuestión y se desligó de la línea que seguía Sánchez, lo que le ha permitido cerrar finalmente este acuerdo.